Se estima que el 31% de accidentes que suceden siguen siendo de trayecto, algunos no han sido registrados de manera correcta y se están perdiendo algunos beneficios de la seguridad social, por lo que la actualización debe ser por ambas partes, sugirió especialista en higiene y seguridad ocupacional. La población laboral está utilizando los medios de transporte, buses, taxis y también el medio de la motocicleta. Y como hemos visto, nuestro parking está muy lleno y esto ha causado una serie de accidentes en el trayecto. En cuestiones de la seguridad social, algunos accidentes no han sido registrados de la manera correcta y se están perdiendo mucho los beneficios que nos entrega la seguridad social. En este caso estamos viendo que las direcciones, cuando se hace una investigación de accidentes, no coinciden por la ruta donde sucede el accidente al trabajador. ¿Qué pasa? No hemos actualizado nuestra dirección dentro de recursos humanos de la empresa, sino que manejamos una dirección antigua y cuando se hace la investigación no hay manera de comprobar esa ruta normal de trabajo de la empresa a la casa y de la casa a la empresa. Entre los beneficios que se pierden son los siguientes. Lo que perdemos son todas las garantías que nos ofrece la seguridad social, cómo buscar cómo el accidentado se integre de la mejor manera a su puesto de trabajo, donde podemos obtener un sinnúmero de elementos que nos ayudan, como una silla de ruedas, como un andarivel, como un bastón. Otro elemento que me debe integrarme de alguna manera, verdad, a mis labores dentro de la organización. Entonces es muy prudente actualizar la dirección domiciliar dentro de recursos humanos en la organización. E igualmente si tienen vías alternas, declararla dentro de recursos humanos para que a la hora de la investigación no perdamos los beneficios que nos da la seguridad social. Noticias 12, Darlen Tellez.